Bueno, queremos decirle que estamos llegando al lugar donde va a ser el culto, pues gracias a Dios hemos llegado, a pesar de todo, hemos llegado, gracias a Dios, pues este, estamos llegando a las 8 de la mañana, salimos a las 5, pero gracias a Dios que traíamos carro y pudimos caminar prácticamente quizás la mitad de lo que se camina, ¿verdad? Normalmente, entonces gracias a Dios, pues solamente nos estuvimos 3 horas para poder llegar acá, siempre que estamos contentos, es un lugar muy bonito, hermano, este, un clima muy agradable, es un ambiente, ¿verdad?, donde hay muchos pinos, y pues la verdad es que es un viaje muy, muy cansado, pero vale la pena venir a visitar a los hermanos a estos lugares, que ellos con esfuerzo bajan todos los domingos, porque la verdad es que tienen que mañanear ellos para poder llegar a buena hora, y el clima, ¿verdad?, porque la verdad aquí ya me doy en punto, pues es fuerte, pero gracias a Dios, pues este, aquí venimos ya, aquí tengo entendido que estamos cerca de San Marco Colón, así que de cerca, por los lados, por los cerros, y la verdad que es fácil, pues, que es fácil, pero aquí estamos, que siente el viento muy agradable, pero aquí estamos, que siente el viento muy agradable, a lo que me gusta, sí, atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces, ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios. Que bonito está aquí, está bien bonito, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, ¿cómo que sí?, ¿y Manavirma?, ¿qué pasó?, ¿en los quedó Manavirma? ¿cómo que sí?, ¿cómo que no?, ¿qué pasó?, ¿qué es bonito, hombre?, aquí bien bonito, ¿verdad?, Aquí pues venimos primera vez, a estos lugares, y la verdad es que es fuerte el camino, la subida, las cuestas, pero vale la pena hermano hace de que es primera vez que venimos no habíamos podido venir porque ayer de apartar pues prácticamente un día completo 4 de la mañana nosotros estamos de pie preparando y recogiendo los hermanos que van a poder venir ya que pues estos viajes no es fácil los niños los ancianos no pueden pasar aquí porque la verdad es que no es fácil y solo los jóvenes podemos pasar por estos lados verdad porque es un camino bastante fuerte y los jóvenes tienen una fuerza pero hace de que aquí vamos y hace de que algunos pues verdad dicen que no vuelven a venir aquí pero no es fácil es que no es fácil de verdad hermano cuesta cuesta pero este es el precio de las misiones que se hacen para poder servir al señor y poder verdad hacer su obra y ¡Suscríbete al canal! ¡Lo esperamos de culto!